qué tal compañeros colectores del canal de youtube con un nuevo vídeo estamos trabajando en este iphone solamente les queremos enseñar cómo ver la contraseña actualmente o eso estábamos pidiendo todos los usuarios de iphone o ios verdad que nos dieran la opción de ver la contraseña ya que en otros smartphones o en otros teléfonos ya se podría ver y esto pues es lo que implementó apenas apple o anteriormente en su ios bueno aquí podemos ver que si entramos a lo que son las redes wifi ahorita por decir está conectada una red wifi pero si presionamos aquí ya nos da la opción o bueno viendo la la red ya presionando aquí en la y en este que aparece aquí nos da la opción de contraseñas o sea no la visualiza nos deja la opción de copiar vale eso es algo bueno para los nuevos bueno para los usuarios de iphone que otra cosa también la contraseña la ventaja que la podemos ver sin estar conectados a la red wifi como o sea de que si ya está desconectado por si ya me conecté a esta a esta por decir y ando fuera no sé por si yo vivo en acapulco no y me voy a la ciudad de méxico a otra ciudad y que me diga mi familia hoy en fin de la contraseña también la podemos ver claro porque porque se guardan las contraseñas y se guardan los nombres de las redes wifi como la veríamos bueno nos vamos a evitar y aquí como podemos ver en red en redes conocidas ahí nos está marcando todas las redes wifi que hemos tenido o a las que nos hemos conectada actualmente o las que están existiendo en nuestro teléfono o las que se conectó a nuestro teléfono vale presionando aquí en la y nos da la opción debe volverla a verificar miren esta es la que tenemos está conectada por decir esta la que tenemos aquí abajo es de una red que estoy yo por si bien en el centro es otra red y al igual la p la puedo visualizar vale es algo bueno que estuvimos esperando los usuarios de apple para poder ver la contraseña la verdad se le agradece a apple eso porque muchísimos estábamos viendo eso huawei otros dispositivos ya lo están haciendo con qr pero en este caso apple no se quedó atrás y pues nos está dando estas dos opciones para visualizar nuestra contraseña o nuestras contraseñas de nuestra red es wifi vale espero que les sirva si así por favor compartan suscríbanse ya que con eso nos están motivando a seguirles subiendo más tips más contenido al igual síguenos en facebook instagram y youtube vale sin nada más que decir me despido hasta un nuevo vídeo bye